En los pastos verdes de mi amor infinito, te pastoreo con ternura, te consuelo con mi dulzura, te abrazo con cariño. Aquí, tus temores se disipan, como la niebla al amanecer. Mis brazos son el refugio donde encuentras paz. Escribe en los comentarios tu necesidad, tu petición de oración. Hazlo con esa fe pura que emana de tu interior. Cada paso que das, lo doy contigo. Cada suspiro tuyo, lo siento en mi corazón eterno. Las aguas mansas que fluyen a tu lado, son mi gracia. Que te refresca y purifica. Bebe de ellas, y tu fe y valentía nunca se agotarán. En cada gota brillará el reflejo de mi rostro, sonriéndote con amor incondicional. Cuando llega la noche y tu valle se oscurece, las sombras te amenazan. Pero recuerda que mi luz nunca se apaga. Soy el faro que guía tu camino. La estrella que nunca se extingue. Mi presencia es tu escudo. Mi amor es tu armadura invencible. No temas al viento fuerte que acecha, ni a la tormenta que ruge. Mi vara ahuyenta todo mal. Mi callado te sostiene. Cuando viene la debilidad y la adversidad forjo tu carácter. En la prueba te doy fortaleza. Cada obstáculo es un peldaño hacia tu bendición. Cada desafío es una ocasión para que brille mi luz en tu interior. Tu mesa está servida en presencia de tus enemigos. Ellos caerán al abismo por haberse atrevido a levantar su mano contra ti. Porque a pesar de tus fallas, yo te llevaré a la victoria. Los malos verán sorprendidos todas las cosas maravillosas que haré en ti. En mi casa hay muchas moradas y estoy preparando un lugar especial para ti. Cada acto de bondad, cada gesto de amor que realizas, añade belleza a tu hogar eterno. Allí nuestros corazones latirán al unísono por siempre, en una sinfonía de amor perfecto. En el valle oscuro, cuando las sombras se alargan, mi vara y mi callado te confortan. Te sostienen con un amor profundo. No hay tormenta que pueda contra mi poder. No hay oscuridad que apague mi luz. Confía en que estoy a tu lado. Soy tu protector, tu guía, tu escudo fiel. Mis promesas son como estrellas en el firmamento. Brillen eternamente, iluminando tu sendero con esperanza y paz. Mi amor por ti trasciende el tiempo y el espacio. Antes de que las estrellas brillaran, ya te conocía cuando los montes se desmoronen y los mares se sequen. Mi fidelidad permanecerá intacta. Eres mi obra maestra, mi poema viviente, el reflejo de mi gloria en la tierra. En cada prueba, te fortalezco. En cada batalla, te doy la victoria. Nada ni nadie puede separarte de mi amor, porque eres mi tesoro, mi joya preciosa. En mi presencia, encontrarás plenitud y gozo eterno. Cada día es una bendición. Cada momento en mi presencia es un regalo de amor. Vive con la certeza de que estoy contigo, guiándote con sabiduría. Mi fidelidad es inquebrantable y mi amor por ti es eterno. Eres mi hija, mi hijo amado, mi creación perfecta. Camina en mi presencia y encuentra la paz que tu alma necesita. Mi voluntad es que recibas cada día más y más sabiduría, que se forme tu carácter y que tu corazón no se altere ante los retos de esta vida. es verdad. Es verdad, yo te lo dije. En este mundo enfrentarás aflicción, pero puedes aferrarte a mí y no soltarte, porque yo ya vencí todos los conflictos, pruebas y luchas. Ya no tienes que vivir en temor. yo quiero que mi luz brille en tu rostro, que la gente a tu alrededor vea en ti mi gracia, que se sorprendan con los milagros que suceden en tu vida y en tu casa. que todas las cosas que hagas lleven el toque de mi bendición y que muchos se acerquen a ti y que con tu vida y tu ejemplo les manifiestes mi amor. Ya lo estoy haciendo. Tu vida estoy cambiando. Tu espíritu está madurando. Tu sabiduría sigue creciendo. Date cuenta como ahora cuando te atacan esas emociones repentinas tú puedes controlar las palabras que salen de tu boca, tu actitud hacia tu familia. Ya no eres como antes que te dejabas llevar por cualquier viento contrario. Hoy me conoces. Mi gracia y mi amor hacen milagros en tu vida a diario. Camina pues con tu frente en alto sabiendo que eres amado más allá de lo que puedes imaginar. Tu nombre está grabado en mi libro santo. Llevo tu rostro en mi corazón. En cada palabra que te doy susurro mi amor por ti en cada latido confirmo mi promesa eterna. Eres mío y yo soy tuyo por los siglos de los siglos. Escribe ahora en los comentarios tu petición de oración y espera con fe porque obraré aún más maravillosos milagros en tu familia, en tu carácter, en tu corazón. Respóndeme recibo tu palabra amado Dios ya no te preocupes más tengo tanto amor para darte y quiero que lo recibas todo. Siente mi protección no dudes de mi cariño aférrate a mi perdón que yo estaré contigo. Estoy aquí junto a ti siempre seguiré derramando lluvias de bendiciones sobre ti así que nunca lo dudes te amo y quiero que seas feliz y libre de preocupaciones conozco bien tus luchas sé por qué tienes tantos problemas yo también siento tu dolor y tu desesperanza pero también sé perfectamente cuáles son los planes que tiene el enemigo para derrotarte no temas no te alarmes estoy aquí contigo y no me apartaré de tu lado te llenaré con mi fuerza y mi paz para que puedas seguir adelante seguiré fortaleciendo tu corazón y tu espíritu aún cuando todo parezca perdido vendré con ternura y te abrazaré con cariño y te mostraré cuán valiente fuerte y valioso eres te llenaré de mi sabiduría te daré una fortaleza tan inmensa y una alegría tan plena que te llenará de tanta seguridad que no le tendrás miedo a los ejércitos del mal te levantarás y enfrentarás tus conflictos la victoria ya es tuya el triunfo pronto tendrás a veces tienes dudas yo lo sé pero ¿por qué? ¿no crees que puedo cuidar de ti? ¿no confías en que te amo? nunca me he alejado de tu lado nunca lo haré he prometido estar contigo jamás te dejaré y si me lo permites atravesaremos juntos todas las pruebas y tribulaciones has pasado por momentos que ya no quieres ni recordar pero créeme si te digo que pronto llegará tu alegría yo te mantendré a salvo en mis manos no temas y confía en mí ánimo persevera tu fe es la llave que abre muchas puertas nunca dejes de creer yo estoy aquí para guiarte cuando tus enemigos quieran verte derrotado mi palabra y mi amor estarán allí para apoyarte muéstrame tu fe háblame con confianza dime cómo te sientes derrama tu corazón ante mí y yo te consolaré con un tierno abrazo te haré sentir cuánto te amo quitaré tu nerviosismo y tu ansiedad mi santo espíritu te dará el poder para que cambies tu manera de pensar y en vez de estar angustiado por lo que pueda pasar tendrás siempre la confianza de que eres muy amado y protegido por tu padre celestial mi gracia y mi misericordia son inagotables te aseguro que encontrarás paz alegría valor y ánimo en este amor que tengo aquí para darte si el temor viene a atormentarte ignóralo no les des espacio en tus pensamientos tú no eres de los que se acobardan y huyen tú no tienes miedo tampoco tienes tiempo para darle al enemigo tus fuerzas tus días usa mejor las horas que te doy y dedícaselas a tu familia dobla tus rodillas en oración dame tus primeros minutos por la mañana y verás como te lleno de mi bendición yo soy tu Dios quien te cuida y nunca te desamparará y aunque la oscuridad de la noche te rodee yo seré tu luz ven a mí sin miedo yo jamás te rechazaré porque mi amor es interminable no se acaba no tiene fin ven a mí y te llenaré de mi santo espíritu derramaré sobre ti confianza y esperanza que te levantarán en esos momentos de desesperación mi fuerza te sostendrá derribaré esos muros que bloquean tu prosperidad y alejaré de ti a esas personas que te afligen que insisten en bloquear tus bendiciones no no tienen derecho ni poder sobre ti pídemelo y en un instante alejaré de ti el mal quemaré con mi fuego santo todo aquello que se levante contra ti también te llenaré de mi sabiduría para que puedas tomar mejores decisiones te protegeré y te guiaré en la dirección correcta he visto como se burlan y traman iniquidades tus enemigos pero entiende que cuando te sientas débil cuando creas que ya no puedes más si me lo pides yo te llenaré de mi poder ábreme tu corazón y enviaré al consolador para que te dé la fuerza y la sabiduría que necesitas para enfrentar a tus adversarios podrás sentir como te invade mi paz podrás dar testimonio de la fortaleza y seguridad que sientes al estar en mi presencia siente mi amor rodeándote reconfortándote llenándote de mi gracia hija hijo mío te hablo desde el fondo de mi corazón te digo suave y apaciblemente hijo mío estás lleno de mi santo espíritu ahora eres capaz de hacer las cosas a las que te he llamado serás fortalecido para cumplir tu propósito y para hacer mi voluntad en tu vida nada te será imposible porque mi amor por ti y mi perdón no tiene límites mis palabras te llenan de gozo y esperanza basta con estar unos minutos en mi presencia para recargar tus fuerzas confía en mí no quiero que te preocupes más te amo mi amor no tiene final lo que tengo preparado para ti nada ni nadie lo podrá destruir este un pacto que hoy confirmo entre tú y yo esfuérzate y sé valiente extiende tu visión hacia un futuro de abundante bendición para ti no hay crisis ni escasez ni aflicción no temas ni desmayes ya no quiero que te preocupes deja la desesperación y duerme tranquilo porque yo soy tu pastor tu señor tu salvador te envío estas palabras desde mi trono santo espero espero que las guardes como un valioso tesoro en tu corazón si te sientes cansado ven a mí que yo te ayudaré a descansar esto te lo pido con mucho amor no sigas luchando en tus propias fuerzas si te sientes abrumado por tantos problemas a tu alrededor deja lo que estés haciendo y dobla tus rodillas derramaré sobre tu vida esa fortaleza espiritual que necesitas y entonces si te volverás a levantar con tu espada desenvainada enfrentarás a las fuerzas del mal nadie puede hacerte daño ningún espíritu malo te puede lastimar el sol saldrá cada mañana para iluminar tus pasos y será la señal de que yo estoy contigo desde que sale el primer rayo de sol y hasta que se oculta verás y sentirás como mi presencia te rodea y suceden cosas sobrenaturales a tu alrededor no vuelvas atrás no añores el pecado no regreses al lugar donde fuiste humillado no te sometas a los abusadores que te pisotearon de hoy en adelante deberás avanzar hacia tus sueños porque conmigo los vas a alcanzar camina siempre a mi lado toma mi mano y cuando encuentres un obstáculo clama a mí por un milagro y de cierto te digo que mi respuesta recibirás seré tu apoyo y tu amigo en todos tus caminos paso a paso y tomados de la mano muchas maravillas vas a ver con tus propios ojos todos tus errores pasados se arreglarán las personas que se sentían ofendidas te perdonarán tus sendas se enderezarán tus enemigos te temerán serán rotas las cadenas vivirás con alegría y libertad y por cada minuto que viviste en vergüenza serás recompensado con paz y prosperidad quiero cuidarte y protegerte de todo mal y evitar que caigas en abismos de muerte y pecado que quieran separarte de mí mi luz alumbra tu vida para evitar que el enemigo te lleve por sendas de oscuridad y error nunca busques la venganza más bien busca en mi palabra la fortaleza que te quiero dar para resistir en medio de los ataques para que estés firme y no te rindas para que nunca se debiliten tu fidelidad y tu lealtad no le abras la puerta de tu alma a los sentimientos de ira rabia enojo o rencor perdona a los que te ofenden y ora por ellos pero sigue en tu camino sin detenerte porque hay muchas bendiciones que vienen ten presente que solo perdonando y olvidando podrás seguir avanzando sin un pesado equipaje así que deja atrás el pasado y enfócate en lo que está adelante porque vienen días de gran gozo y bendición nunca olvides que todo lo que recibes es por gracia y por fe te estoy rodeando de bendiciones y regalos por los que tienes que agradecer quiero tu lealtad que no se te suba a la cabeza tu nueva prosperidad dame siempre en tu vida el primer lugar búscame al empezar tu día no tomes decisiones de repente clama a mí y yo te responderé con sabiduría no es con tu fuerza ni con tu astucia es mi poder y mi santo espíritu el que te lleva a la victoria reconócelo con todo tu corazón y te prosperaré aún más con mayor y abundante bendición no pierdas ni tu tiempo ni tu sueño dándole vueltas a tu cabeza a esas amenazas que la gente mala te manda que no te atrapen en sus enredos pon todo en oración que yo me haré cargo de ellos tus enemigos solo buscan apartarte de mi presencia que estés solo débil y rechaces mi nombre para hacerte daño hazles creer que no sabes de sus maquinaciones y muéstrate manso como cordero que yo me encargaré de darles lo que se merecen no retrocedas ante los que quieran humillarte y usa mi palabra como escudo y espada recuerda todo lo que te digo en tu corazón guárdalo y utilízalo de ahora en adelante mi palabra es vida y te da sabiduría para que sepas qué hacer en momentos de dificultad no te abandonaré nunca saca de tu mente las dudas sé lo que has vivido y reconozco que te has mantenido de pie a pesar de las circunstancias tan difíciles que has vivido todo va a estar bien tu vida está en mis manos tu salud tus finanzas tus sueños tu familia todo está cubierto con mi poder escríbelo y grítalo lo acepto y lo recibo te amo yo no te fallo no te abandono no te desprecio no te dejo solo allí donde estás y en medio de cualquier tristeza o soledad sientas lo que sientas en este momento ignora los sentimientos negativos y abraza en tu alma esta palabra de verdad te amo en gran manera esta emoción santa que siento por ti es infinita inmensa no hay palabras para describirla no hay manera de explicarla pero solo la vas a sentir por ti mismo si al fin cierras tus oídos a todas aquellas voces que te menosprecian y te quitan tu valor te amo te lo repito no se trata de que lo entiendas si quieres sobrevivir y salir en victoria de esta gran prueba tienes que decidirte a creer esta esta es una situación en la que no hay muchas cosas que con tu fuerza puedas hacer no es con espada ni con ejércitos que tú vas a vencer sino por el poder de mi santo espíritu quien vuela como paloma blanca y se posa sobre tu hombro atendiendo el llamado de tu fe es imposible que llegues hasta mi trono por méritos y obras humanas de nada sirve que quieras agradarme si al final terminas en la trampa de la incredulidad te amo ya sé que pecaste y cometiste errores yo sé que cuando fallas te duele no quieres volver a fallar y vienes a mi presencia a rogar por otra oportunidad pase lo que pase no pierdas tu fe esfuérzate y sé valiente no temas ni desmayes porque yo estaré contigo siempre a donde sea que vayas te acompañaré te vestiré con ropas reales enviaré a mi ejército de ángeles pondré mi escudo y espada en tus manos y siempre lo haré porque vi veo y seguiré viendo tu fe no vengas a mi con ofrendas de riqueza vana no quiero oír de talentos y habilidades que causen admiración humana primero quiero tu fe pequeña sencilla y sincera a mi nadie me sorprende presumiendo sus bienes materiales y su falso poder bendeciré a los de alma honesta y fiel a los de humilde corazón exaltaré libraré a los oprimidos a los que crean verdaderamente en este santo cariño a todos los que quieran vivir bajo el abrigo del altísimo y la sombra del omnipotente y que no sientan vergüenza de hablarle de este amor a toda la gente he puesto mis ojos en ti porque yo sé bien quién eres no me asustan tus fallas ni me alejan tus secretos no me enojo a causa de tus debilidades ni te rechazo por tus malas decisiones recuerda siempre esto yo no soy hombre no miento no te juzgo te amo sin reservas y sin interés propio te amo porque quiero amarte por la eternidad nadie me hará cambiar de opinión mi gracia y misericordia no tienen final pero si desechas mi palabra y te unes a los grupos de incredulidad si rechazas esta verdad estás tomando tú mismo la decisión más terrible aquí conmigo encuentras amor y cariño una emoción tan hermosa y para muchos incomprensible pero si te alejas solo te queda una opción vivir por siempre en el engaño y terminar quebrantado en el pozo de la desesperación soy tu protector tu guía y tu amigo y siempre estaré a tu lado para apoyarte y ayudarte a encontrar el camino correcto no temas o tengas vergüenza de pedirme ayuda cuando la necesites incluso si parece que la situación es insuperable te aseguro que con mi intervención divina podrás superar cualquier cosa que se interponga en tu camino no importa cuán grande sea la adversidad que enfrentes siempre puedes contar conmigo soy tu fiel compañero tu verdadero pastor tu protector cuando sientas que todo está perdido y que no puedes seguir adelante recuerda que aquí estoy para darte fuerzas para levantarte cuando caigas y para guiarte hacia mi luz juntos podemos superar cualquier cosa porque sé que el amor que me tienes es más fuerte que todos los obstáculos mi amor por ti no tiene límites ni fronteras no importa cuáles fueron tus errores o tus pecados mi amor siempre será más grande y fuerte así que no pierdas la fe ni dejes que la tristeza te destruya no temas en pedirme ayuda estoy aquí para escuchar tus necesidades más profundas para secar tus lágrimas y para darte fortaleza paz tranquilidad y sabiduría no hay nada que me importe más que tu bienestar físico emocional y espiritual siempre estaré a tu disposición para cuidarte y amarte deja que la felicidad entre en tu vida prepara tu alma y busca mi rostro todos los días no olvides quien te bendice y guarda tu corazón siempre estará disponible para ti mi eterno amor no me importa tu pasado ni las veces que hayas perdido o ganado quiero tu corazón así como vienes hoy con esta convicción de que me necesitas y de que no puedes seguir arrastrando esas cargas que hunden tu alma en la desesperación quiero tu arrepentimiento es hora de cambiar el rumbo no vuelvas atrás ahora mismo te voy a levantar te doy mi mano y te guío por un buen camino en libertad en el horizonte brilla la luz de mi verdad te estoy esperando con mis brazos abiertos para rodearte con mi gracia regalarte el perdón por tus errores y darte una nueva y grande oportunidad yo quiero que vivas mi amor renueva tu salud y tus fuerzas deseo que te decidas a permanecer en esta palabra que te dará la estabilidad y firmeza emocional para enfrentar los años que a tu vida voy a aumentar no olvides este momento graba en tu corazón el día y la hora en que recibiste este mensaje que quede en tu memoria esta emoción tan grande que marca el principio de un capítulo nuevo en tu historia hoy inicias una vida de milagros y prodigios escritos con el poder de mi sangre y sellados por mi resurrección descubrirás sueños nuevos volverás a mi propósito eterno muchas puertas se están abriendo el destino que tengo reservado para tu familia y para ti se hará realidad a pesar de los problemas que aún tienen en tu hogar yo sigo trabajando en sus corazones y todos cambiarán los moldearé como el alfarero al barro las personas que miras hoy dentro de unos meses serán diferentes en tu hogar vivirán corazones valientes y llenos de fe las familias a sus alrededores quedarán impactados por los cambios tan poderosos que hicen ustedes y por todos los milagros que muchos podrán ver acéptalo reconoce lo creelo tú necesitas un cambio en tu vida y en tu hogar es algo que yo puedo hacer no hay imposibles para mí cambia tu manera de pensar y de creer las personas que hoy ves cometiendo errores pueden ser transformadas tu mismo carácter y tu manera de ser tu forma de hablar tu visión del futuro tu madurez espiritual todo tu ser se ha renovado a partir de mañana despertarás pensando en mí y lleno de ánimo pensarás en las victorias que ahora te doy y olvidarás los fracasos y las derrotas del pasado vas a tratar a los que te rodean con paciencia y cariño les hablarás con dulzura no levantarás tu voz no lastimarás a los que amas con insultos menosprecios y gritos en tu hogar renacerá la dicha la armonía y la paz inundarán a tu familia pero te ruego que me confíes tus preocupaciones tus plegarias y tus desvelos no permitas que la inquietud te consuma que la ira te arrebate tu anhelada felicidad hoy te doy la fe y la determinación para vencer los síntomas de enfermedad para esperar con ánimo tu sanidad quiero que sigas los sabios consejos de los médicos que he puesto en tu camino los guiaré para que usen su conocimiento y la salud regrese a tu cuerpo yo haré el milagro que me pides en mi tiempo perfecto pero por lo pronto haz tu parte llénate de estas promesas escucha mis mensajes persevera cada día para que tu fe se mantenga en alerta y activa ayúdame a llevar estas palabras a las personas que las necesitan bendice a todos los que puedas aún en medio de tus luchas y tus pruebas extiende tu mano y ayuda bendice apoya decidete hacerlo hazlo ahora y verás como mientras muestras misericordia y ayudas a los demás con tus propios ojos verás como se manifiesta frente a ti mi poderosa gloria te doy la bienvenida a un nuevo nivel espiritual prepárate para una vida sobrenatural cosas que no habías visto y oído milagros que en ti y en tu familia se harán realidad recibirás provisión y abundancia santa a manos llenas en tu hogar no habrá miseria la enfermedad no entrará por tu ventana ni la tragedia tocará tu puerta dame hijo hija mía tu corazón te lo seguiré recordando siempre tu vida tu entrega total tu lealtad inquebrantable tu compromiso de creerme y seguirme hasta el final que obres con misericordia que hagas justicia que vengas ante mi presencia con humildad así como has venido ahora aquí te espero quiero que vengas y platiquemos mañana de nuevo clama a mi con fe prodigios y milagros que aún no conoces te mostraré no lo estás imaginando estas palabras que escuchas y te confirman muchas cosas son también un gran milagro hoy he escrito en tu corazón la convicción de que no eres una persona menospreciada o abandonada te lo digo de nuevo siéntelo yo te amo siempre serás para mí muy importante y de gran valor me has pedido que te bendiga y ya lo he hecho has clamado para que abunde en tu familia la salud y la felicidad yo quiero que seas prosperado en todas las cosas así como tu alma y tu corazón me buscan y crecen en mi amor yo te digo te bendigo tú me respondes mi bendición recibo hoy acepta la nueva vida que te doy ya basta de luchas que nunca terminan de tristezas que te esclavizan te estoy dando un nuevo corazón que solo debe ser lleno con alegría con mi palabra viva no hay espacio para el desánimo ni el temor te estoy ayudando para que disfrutes mis bendiciones y cada día te hagas más fuerte más sabio y prudente ya no te dejes arrastrar por los problemas de otra gente no participes en chismes malvados no te juntes con los que acechan a los inocentes para hacerles daño confía en mí me puedes compartir todo lo que sientes soy tu padre estoy aquí contigo para escucharte sin juzgarte ni criticarte no hay nadie mejor que yo para hacerte sentir mi gran amor incondicional e inigualable el cual te da la fortaleza para salir adelante y encontrar la verdadera felicidad mi amor es un refugio seguro donde hallarás paz y tranquilidad soy tu protector tu guía y tu confidente sé que a veces las dudas y las emociones negativas pueden invadir tu mente vuelves a sentir esa inseguridad pero quiero que sepas que estoy aquí para ayudarte a superar cualquier problema emocional ponte en alerta no te acostumbres a vivir de problema en problema por pequeños que parezcan en asuntos que se hacen cada día más grandes y nunca se resuelven si tú en verdad crees en mi palabra esto debes de hacer cuando venga un problema tú lo enfrentas hablas en voz alta mis promesas clama a mí y yo te responderé y hoy te digo ciertamente que esos problemas y situaciones se van a resolver tú persiste en tu fe sigue adelante resiste a tu enemigo y se alejará de ti pero no te duermas el peligro acecha ora lee mi palabra apréndela de memoria y letra por letra será escrita en tu alma dile a tu familia que yo los quiero bendecir ora también por ellos pídeles que se acuerden de mí en estos días hay tantas voces que se pelean por la atención de la gente pero aquellos que me conocen reconocen mi voz cuando les hablo escuchan mis mensajes y los entienden deseo que estas palabras sean oídas por todos en tu hogar que no te desanimen la rebeldía de algunos en tu familia ni su incredulidad tu persevera haz tu parte ora ámalos trátalos con paciencia y dignidad yo tocaré sus corazones y uno por uno me abrirán sus vidas y regresarán buscando una nueva oportunidad no descuides a los pequeñitos el enemigo quiere lastimar sus corazoncitos si tú no les das atención guianza a los niños en tu familia pueden caer en las trampas de este mundo en tu hogar se está levantando una nueva generación de fieles guerreros que se levantarán valientes a proclamar mis maravillas en los tiempos venideros es mi voluntad bendecirlos abundantemente para que tomen muy en serio su crecimiento espiritual su educación y el propósito que tengo para sus vidas derramaré sobre ustedes mi santo espíritu algunos soñarán sueños otros verán visiones serán portadores de mensajes que edificarán a nuevas generaciones derramaré mi poder milagros y prodigios podrán ver serán instrumento de sanidad y consuelo para los desvalidos dios quiero que manifiesten mi amor a todo aquel que camina por celdas de maldad y vive perdido en laberintos torcidos estoy estoy tocando tu corazón estoy soplando nuevas fuerzas a tu mente voy a transformar tu manera de pensar a partir a partir de hoy desecha los pensamientos negativos no te menosprecies a ti mismo no guardes malos sentimientos contra los demás cuando cuando vengan a tu cabeza las situaciones que te estresan no dejes que tu mente invente historias que te estresan aún más perdona las ofensas que tu lengua no se ensucie propagando calumnias quiero tu corazón limpio y libre para llenarte de mi amor para que tu espíritu me sienta de día y de noche en cualquier situación te darás cuenta de que así eres mucho más fuerte resistente al mal no te unas a personas que prefieren vivir en el basurero emocional tú tienes un corazón nuevo escribo en tu alma mi palabra santa limpio tu mente con el agua viva que fluye desde el trono de mi santidad es mi voluntad que vivas en completa libertad pero tú decides escuchar mis mensajes y obedecerlos quiero bendecirte abundantemente te pido que lo creas y lo vivas esto es real no es una fantasía tu vida ya está cambiando estoy obrando milagros en tu familia escribe escribe estas palabras con convicción créelas en tu corazón recibo mi bendición fue mi voluntad que tú vinieras a este mundo y es mi deseo que seas feliz te haré inquebrantable como el diamante inconmovible como la roca eres para mí tan valioso que no permitiré que perezcas en esta tierra de soledad quiero que tengas vida pero vida en abundancia de fe de paz de prosperidad santa sin deudas ni tristezas que seas lleno de valentía y fortaleza no naciste por casualidad yo te terminé el día y la hora todas tus luchas y tus pruebas están en mi plan has sido preparado para este tiempo de bendición y prosperidad se acaba la miseria emocional desaparece la pobreza espiritual hoy tienes vida felicidad eterna tienes la valentía que te estoy dando como herencia yo te haré muy fuerte para que resistas los ataques y cuando la gente sienta mi poder en ti los enemigos van a oír los malvados burladores ya no se acercarán a ti entrégame tus miedos tus debilidades esos pensamientos que hace rato consumían tu alegría y que te dan tanta ansiedad dámelos ya ahora mismo yo te daré esa paz que necesitas derramaré sobre tu corazón firmeza y estabilidad te estoy fortaleciendo ahora porque quiero que estés listo para las bendiciones que vienen cuando enfrentes obstáculos sé valiente no temas tengo para ti poderosas oportunidades detrás de todos esos problemas necesitas mi palabra cada día nunca jamás permitas que te llene el orgullo y llegues a pensar que puedes desecharme y alejarte de mí todo lo que tienes hoy viene por mi bendición quiero que lo reconozcas de todo corazón mira hacia atrás por un momento y date cuenta de que no fuiste quebrantado por el sufrimiento todas las cosas dolorosas que has vivido te han preparado para este tiempo esto es verdad vienen días de bendiciones tan grandes que ahora ni siquiera te puedes imaginar yo tengo el poder para quebrantar todas las ataduras en tu familia tengo el cariño que ustedes necesitan quiero sanar sus heridas el enemigo quiere golpearlos y robarles su futuro les tiene miedo porque sabe que los he escogido para hacer de bendición a este mundo pero tú no temas nadie puede hacerles daño si permanecen tomados de mi mano sumergidos en mi Espíritu Santo comiendo leyendo memorizando disfrutando esta palabra santa que mi voz te habla y te dice te amo de tal manera que entregué mi vida en una tarde oscura de tormento y dolor para pagar todas las deudas que tu pecado causó pero aquí y ahora eres perdonado tuviste el valor de venir y decirme con tristeza cuánto habías fallado y qué esperas que yo haga te recibo con mis brazos abiertos no te menospreciaré jamás no te desecharé por causa de tus fallas no te voy a rechazar el mundo te engaña y te miente diciéndote que necesitas ser muy bueno y perfecto para ganarte mi perdón pero yo recorro esta tierra ofreciendo gratuitamente mi amor todo aquel que en mí cree recibe salvación y vida eterna los malvados y perversos te obligan a que cumplas sus reglas imposibles quieren que vivas atado a la culpabilidad para que los mantengas con tu salario con tu esfuerzo se harán ricos a cambio de un amor corrupto y cuando ya no tengas más que darles te desecharán y quedarás solo y humillado pero mi amor es incondicional yo sé quién eres conozco tus debilidades dame tu corazón y que tus ojos miren por mis caminos dame la oportunidad de inundar tu pecho de este santo cariño quiero que estés convencido de que te amo y que lo sientas que conozcas la felicidad verdadera que se vaya para siempre la tristeza que te enferma esto es posible dime que lo crees tu vida puede cambiar hoy mismo si desechas todos los pretextos y los pensamientos negativos y te acercas a mí en privado cierra las puertas de tu habitación y dobla tus rodillas con sinceridad entregame todo tu dolor tus frustraciones los obstáculos que enfrentas los sueños que no has podido lograr los remordimientos que te encadenan las ofensas que no puedes perdonar abre tus ojos y tus oídos escucha mi voz y siente esta paciencia con la cual te insisto y te pido óyeme no endurezcas tu corazón ya has caminado tanto tiempo por este desierto que ha convertido tus anhelos en cenizas tienes tanta sed de esta agua viva necesitas hacer un alto en tu camino y tomar la decisión sígueme yo no te fallaré dame tu vida te daré una nueva y eterna alegría que no se ahogará con las tormentas del mundo podrás levantarte y caminar con tu frente en alto cuando pases por el fuego no te quemarás cuando atravieses por ríos turbulentos sus corrientes no te arrastrarán ya basta de sufrir dime por favor que en este día recibes mi amor amén si deseas que otros reciban la bendición que ha llegado a tus manos puedes compartir este escrito con esas personas que tanto amas y que sabes que necesitan de mí únete a mi ejército de buenas nuevas y sigamos bendiciendo vidas no te atrugas y que te desee no te atrugas Gracias. Gracias.